Trabajos en Canadá para colombianos. ¿Qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un video más de convocatorias en México y en este video claramente vamos a hablar sobre los trabajos en Canadá para colombianos. ¿Qué tal amigas y amigos de Colombia que nos siguen a este canal? Un gusto en saludarlos. En este video vamos a compartir información especialmente dirigida a todos ustedes. Así que los invito a que se queden hasta el final del video para que escuchen a detalle lo que les voy a compartir. Esta información la pueden encontrar en el sitio web oficial del canal convocatoriasmexico.com. En la descripción del video van a encontrar el enlace de este sitio para que puedan acceder y echarle un vistazo. Así que sin más, iniciemos. Trabajos en Canadá para colombianos. Para 2022-2023, Canadá abre de nuevo sus fronteras y ha tomado la decisión de ofrecer trabajos en Canadá para colombianos, entre otros latinoamericanos. La empresa, ubicadas en la provincia de Quebec, son algunas de las interesadas en contratar a trabajadores colombianos. En las siguientes líneas, en este video, te proporcionaré información relacionada con los trabajos que están ofertando en Canadá para los colombianos. En Quebec, Canadá, un grupo de aproximadamente 50 empresas están ofreciendo empleos a migrantes colombianos, que sean profesionales, universitarios, técnicos, obreros, calificados y con otros oficios. Con esta apertura, Laboral Quebec quiere ofrecerles a los colombianos un espacio en el que puedan desarrollar un proyecto de vida y permanezcan en el país siendo parte de su crecimiento. Durante el proceso de postulación, revisión de los casos y asignación de cargos, se realizarán varios eventos en línea dirigidos a los postulantes. Entre ellos se destacan el curso gratuito para aprender francés. Requisitos para optar a los empleos en Quebec, hablar francés o inglés, además del español, solicitar y obtener una carta de aprobación del Ministerio de Recursos Humanos y Capacitación Profesional, poseer tarjetas de seguridad social, validación de títulos y certificados académicos, presentar ahorros mínimos de los cuales van desde los 12.164 dólares canadienses para una persona por 3 a 6 meses de estadía. ¿Qué empleos hay en Canadá para colombianos? En Canadá existen más de 200 vacuantes laborales. Algunos de los empleos disponibles son vigilantes, obreros para la construcción, mecánicos para mantenimiento de maquinarias, técnicos de reparación de equipos electrónicos, operadores de máquinas para fábricas, productos de plásticos y mucho más. ¿Cómo conseguir empleos en Canadá desde Colombia? Para conseguir empleo en Canadá desde Colombia, se ha establecido una relación entre la Agencia Pública de Empleos Pertenecientes al Servicio Nacional de Aprendizaje con sede en Cundinamarca y la Agencia Regional de Desarrollo Económico Quebec Internacional de manera de gestionar las ofertas laborales entre Canadá y Colombia. Los colombianos que deseen emigrar a Canadá deberán inscribirse en la página para recibir información de ofertas de empleo. La otra opción para obtener empleo en Canadá desde Colombia es ingresando a las páginas de búsqueda de empleos canadienses tales como Canadá Jobs, Josie en Canadá, WorkPoles y LinkedIn en Canadá. Visa para colombianos que deseen ir a Canadá. La solicitud de la visa puedes hacer en persona, por correo o en línea. Debes entregar el pasaporte y otros documentos. Para solicitar la visa debes cumplir con varios pasos. Paso 1. Investiga qué tipo de visa otorga Canadá a los colombianos. Cuál es la que te sirve, qué documentos además del pasaporte debes entregar si aplicas para esa visa y qué tiempo toma el proceso y cuánto debes cancelar. En el paso 2 está, comienza la solicitud. El formulario de solicitud de visado lo puedes llevar impreso a un centro de solicitud para que lo envíen o hacerlo y enviarlo en líneas de inmigración, refugiados y ciudadanía de Canadá. Anexa todos los documentos relevantes para tu tipo de visado y no olvides el formulario de consentimiento. En el paso 3 es, programa una cita. Este proceso lo realiza en lo que envíes tu solicitud. Esta cita es para registro de huellas y fotos, es decir, registro biométrico. La cita la confirman con una carta. Si viajas con la familia debes programar una cita para cada familiar. En el paso 4 está, pague sus tasas al completar la solicitud. Paga las tasas correspondientes, tanto la que exige el gobierno de Canadá como las del registro biométrico. Esto lo puedes hacer el día de la cita. En el paso 5 está, visita el centro de solicitud de visado de Canadá. A la cita debes acudir en persona ya que se requiere digitar tus huellas y rostro luego de que te asignaran un código. Paso 6, rastree su solicitud. Con el código que te asignaron en el centro de visado puedes seguir y averiguar el estatus de tu solicitud hasta que te avisen que ya hay una respuesta. Paso 7, recoge tus documentos y sobre los resultados cuando se tome una decisión sobre tu solicitud. Podrás acudir al centro de solicitud de visado a recoger un sobre con la respuesta y tus documentos que entregaste. Y en el paso 8 está, según el resultado, preparar las maletas o realizar una nueva solicitud. Y los siguientes empleos en Canadá en español para colombianos. En la mayoría de los casos se exige hablar francés o inglés. Para trabajar en Canadá, sin embargo, los colombianos que american a Canadá y soblan español pueden trabajar en limpieza, dependientes, camarero o ayudantes de cocinas. Y para referencias, aquí tenemos los enlaces que te estamos compartiendo para que puedas acceder y poder obtener la información. Así que los invito a que ingresen a este sitio web oficial de convocatoriasmexico.com para que puedan obtener toda la información a detalle. Nos vemos en el siguiente contenido. Si te gustó el video, suscríbete, apóyanos con tu manita arriba y déjanos tus comentarios. Hasta pronto.